Estando aburridos un día antes del final del mapa, decidimos que íbamos a quedar raid e intentar defender la base, ya que miré un comentario que me dijo que debería de hacer eso, quedar raid e intentar defender la base, pero... no salió muy bien. Y no me malinterpreten, ese era el punto, quedar raidiables, perder todo, porque era un día antes de que se acabara todo el mapa en general. Y te invito a que si quieres jugar conmigo el siguiente mapa, que va a ser mañana domingo 19 de abril, vente, vamos a estar jugando aquí. Y voy a decir esto para que estés enterado más o menos a qué hora, así que te espero. Recuerda que el IP del servidor de juego siempre está acá abajo en la descripción, y nos vemos mañana en el Star of the World. Pues sí, mi faction quedó toda rota, pero me divertí mucho. Espero que disfruten el video, y también trole a mi amigo. Oh, y recuerda que la meta de likes del día de hoy van a ser 10 likes, y suscríbete al canal si no estás suscrito, y activa la campanita que estás por ahí. Y ahora sí, disfruta el video. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando bonita la faction para que no grabe? ¿O cuando me ayudes, güey? ¿Por qué ocupas grabar o qué? Sí, no he subido video. Si me ayudas ahorita, subo mañana. Ah, pues, ni quiero que subas video. Pues yo nomás, digo, estoy configurando esta cosa para los directos de Twitch. ¿Cuántos de los directos? Sí, pues parece que está yendo mejor mi internet, entonces quiero hacer ahí survival con suscriptores. ¿Cuánto de subida? Dos, tres, ahí pa' un directo mínimo. Ya me grifí esto en la parte de abajo de la base, güey. Sí, abrí Minecraft, ahí Minecraft es este survival, pero para probar ahí el OBS y todo, pero no escucho Minecraft. F3S. F3S. Ah, se me crashó todo. Normal. Oh, sí, ya escucho Minecraft. ¿Vos programas Minecraft, boludo? Antes, antes, mis tiempos libres. Hoy, mañana es el EOT, es cierto. Sí. El domingo, el domingo es el Star of the World. Mayormente es así, de los lunes. ¿Lunes? No sé si el lunes. No, los sábados es el EOT y el Star of the World es el domingo. Que ahí siempre es así, para que la gente no se quede sin jugar a HCF. Sí, sí. Por eso lo hace. Ah, día siguiente. Ajá. Yo te meto, güey, te meto. Estoy, te digo, viendo esto. No sé por qué no me está capturando el survival, el OBS. O sea, el 1.8. 1.8, digo, 1.15.2. Supongo que es nueva versión. Si puedo, a ver qué saco, voy a buscar gente ahí alrededor. Vas a sacar clips, por ahí, mi amigo. Uy, yo solito, ya que no me crees ahí. Está solito, mi amigo. ¿Tenía el full proto 3? Sí, man, sí, man. Hemos tenido mucha suerte, güey, con las armaduras. Pues la trap, mi hijo, farmea. Sí, sí, sí. La trap, farmea solo. Es cierto que arriba falta una tolva o no una esquina. Sí. No, y en esa tolva es donde se putea todo el mundo. Todos los que... Sí, sí, sí. Todos los que no. ¿Sí? Sí, man. El de los old cohing. ¿Es el del default edit? ¿El de la espada roja? No, no, no. Oye, está prendida la máquina y está la palanca para abajo. Típica máquina de podrido. Ya le movieron, güey. Es que guacha, está prendida, güey. Qué pedo, güey. A ver, ¿comparten Discord? No. Ya, güey. Sí, dice que compré dos spawners. Sí, sí, pues con el spawner esqueletos hice la trampa de los honguitos. Entonces, ¿qué? ¿Vas a grabar para que me meta? Sería bueno. ¿Sí? No, pero no, no, no puedo. ¿Puedes grabar como en una hora o así? O sea, 40, no sé. No sé qué están haciendo. Pero si tiro las pods y se sale súper lento. O sea, tarda mucho en salir. ¿Está mal tu internet? Y justamente tengo lo de los directos, ¿sabes? No. Chale, güey. ¿Me entiendes ahora entonces? Sí, voy a seguir configurando el OBS. Para que quede bonito cuando nos grifeen, dice. Igual ya se ve bonita la base. Eh, güey, me mató el pato a mí, güey. El pato al vecino, güey. Se me cayó. Oh, y te hizo costkill. Sí. ¿No? Sí, güey. ¿Y si mejor en el próximo mapa? Ay, no, perdí tres o un gozo. En el próximo mapa hacemos la base de champiñón. ¿Cómo que de champiñón? Eh, de champiñón, güey. O sea, no sé si has visto que en la esquina del mapa, del mapa, de la base tenemos... Oh, sí, los champiñones, pues sí. Nosotros lo pusimos, no te gasto el crédito, güey. ¿Ah, sí? Pues yo te dije, mira, güey, se puede arrancar el... El champiñón. Igual aquí en su rival va la guiadísimo. No puedo estar jugando así, no puedo. Tu PC, ya ripió. Ya me está ripiando mi PC. Digo que te armaste una nueva. Digo que también. ¿Y qué esperas, güey? Que pase todo esto, porque si la arma ahorita me va a salir muy caro después. O sea, no muy caro, pero no se puede, no se puede. O sea, y si la arma ahorita y, no sé, pasa algo feo más al rato y así, pues mejor no. Ándale. Yo por eso ya no compro papos. Ya no eres una bestia del hype. No, ya no. ¿Por qué no hay dinero? Creo que atrapeé un, güey. Sí, sí, la trapeé, creo. ¿Dónde? Ahí en la base. Donde te agarraste con el Omar. ¿A una minibase? Sí, sí, sí. ¿Y se metió hasta la minibase? Sí, sí, el vato. Ya, güey, ya. No sé trapear yo, güey. ¿Tus videos es puro de raid, ver, dejando raid a gente? Sí, güey. ¿Cómo le dejas raid a la gente si no trapeas? Pues los barro. Sí, cierto, mi amigo. No, pues quién sabe, güey. Se meten a la base. Porque ellos quieren que hagan raid. Ahorita entro entonces a Surigual ya se está componiendo mi internet, güey. Sí, güey. En Surveval, ¿lo viste, no? Se te subió el ping en Surveval. En Surveval. No, pero es Surveval, pero es... Es el... Ajá, es el de Holyhosting. Tengo que comprar un código para jugar con mis compas. Voy a 10 meses, eh. ¿A 10 dónde está hosteado? Está hosteado en Los Ángeles. Me está viendo una araña del spawner. No, pues ¿cuánto? Yo quiero comprar uno porque unos compas que juegan una versión de... No, no, 14. ¿Qué hacen? 1, 15. Con los nuevos portales. Así es lo que te dije hace rato. Oh, sí es cierto. Me dijiste que metieron nuevos portales. Ajá. No, no puedo, güey. Ponerle palanca. No se deja, güey. Ya lo vas a palanquear. Sí. No, güey. Mi palanca, güey. Mi palanca. Así me robaba mi palanca este vato. Pero estás grabando, ¿eh? Ah, no. No estás grabando. No. Oh, mira mi amigo. Ya se me quitó la... No estaba abajo. ¿Y me vas a ayudar a grabar o cómo? Sí, amigo. ¿Me vas a grabar? ¿Ves lo que ni sabe palanquear? Ah, güey. Muy buena palanca, ¿verdad, güey? No, never mind. Ahí abajo está el portal, güey. Sí, me rompes abajo. No, me voy al Nen. Oh, oh, salí. Salí con palanca y todo. Ey, eso no se vale. Ahí está. Salí otra vez. ¿Y qué has gastado la perla? ¿Y qué no? Yo tengo... No tengo cooldown. No, ¿por qué me... ¿Por qué me...? No, me metí ni me volteé bien. ¿Qué haces? Poniendo palanca abajo. No sé si se pone así. Ah, ¿no? No. Con permiso, pues. Se pone abajo, abajo. Quítate, güey. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estamos en el Nen? ¿Acaso eso fue una notch? Eh, no. ¿Qué? ¿Por qué me trapeas muy rápido? Qué malísimo soy. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, así mero se pone, amigo. Así mero. No, acá el portal. Acá el portal. Ay, te veo ahí abajo. Este, güey. ¿Qué? Quita toda la faction, ¿no? Es que hay haste 2, güey. Hay haste 2 y... Ya arropí toda la base. Voy a arropir la máquina. Ay, qué bonito me quité. No, güey. Es que un vato me llevó correteando rato. Y a mí a lo mar, güey. Oh, una en mi, en mi, en mi. Y a lo matamos. Y lo matamos, güey. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo estoy peleando el capo 1. Estoy peleando el capo 1. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Estoy peleando el capo 1. Estoy como con 400 mil millones más. Se está armando la... 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 Te lo juro, hay muchísima gente. Yo a lo mejor me voy, ¿eh? Eh... Eh... Con los... Los... 40. Sí, vente, 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 vente. Venga, 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 venga. Neta que sí los ocupo, amigo. Los ocupo. Estoy peleando con este, con un Steve, Javi, Javi. Focus al Steve, focus al Steve. Cuando... Cuando vengas, tírate y fíjate el de focus al Steve, please, please, please. El Javi al rescate. Eh, perleo. Ahí está. Está en la home, está en la home. Omar, está en la home. El Steve, ¿no? ¿Estás peleando? Ven, ven, ven en la home si estás por acá. Yo le estoy como intentando hacer focus a un Steve. El pobre Javi aquí en medio. Pero no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. No puedo hacer focus a él. Mucha gente, mucha gente. O sea, estamos peleando entre 2 versus 2. Está bien difícil esto, ¿eh? Oh, casi dropeo ahí, casi dropeo. Omar, vente, vente a la home, a la home, a la home, a la home. ¿Qué es la resistencia, güey? Con resistencia y luego... Sí, no le bajan nada. ¿Qué, qué, qué, qué le puso? Es un beacon de los vecinos. ¿Cuándo es el sábado? Mañana. ¿Es domingo, domingo? ¿Te vas a performar? Sí. ¿Predo? Depende. Luego, no sé. Depende de la hora, yo creo, por tu trabajo. Voy. ¡Ah, me metí al end, me metí al end! F home. No, man. Sí, sí, sí. No, estoy acá, estoy acá, estoy acá. No tengo pico. Ahí está. Voy a dar a Javi, voy a dar a Javi. ¡Uy! ¿El steel? No, sí, sí, sí. Igual le estaba pegando hace rato, ¿eh? Agarro potro. Se le hicieron destrucción en arriba, por si hay potas tiradas. No, ya está la... ¡Factio, no! ¡Mi faction, amigo! ¡Ya te rotas! ¡Ay, no me caí para abajo! ¿Qué te hiciste? A ver, pico. Es mejor que el mío. ¡Perfecto! Vamos para acá. No, hay muchísima gente. Todos están peleando contra todos. Esto parece... Parece un battle royale, lo juro. No, 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 no. No, no, no. No fue, no fue, no fue. Sigue haciendo focus. Este va a explotar cuando sea, ¿eh? Cuando... No, esta va a saber cómo explota. ¡Pum! Va a ser así. El pobre amigo, el Steve. Sí, pero se está potiendo como entre 20 en 20. O sea, está gastando potos. Tú sigue las perlas y dale focus increíble, Steve. Contale, Steve. Está bajo la máquina de potos. Está paniqueando, tirando potos. Ya hace rato. Tú solo pega, pega. ¿Por qué me he puesto? Pues ya se te quitó el límite. ¿No es nada más, Steve? Pero tú solo pega, 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 pega. Y se va a morir alguien. Ahí está corriendo. ¡Oh, me voy a morir yo! ¡Oh, me voy a morir yo! Ocupamos a hitter, ocupamos a hitter. Estamos perdiendo por mucho. Estamos perdiendo por mucho. Ya, tira a perla de acá los bloques de oro. No, no, no. Me cae la faction, me cae la faction, me cae la faction. Pero lo va a ir para afuera, pero... Bueno, no se me tiró nadie, güey. Bueno, ya está. Ya quitió. Quizás se tiró conmigo el argento, güey. ¿Cómo has ayudado? No, ya tiraste el tipo, ¿sabes? Volvió a perder a alguien. ¿Ves ese crey chango? No, ya lo voy a tirar, mira. ¡Oh! Ahí está. El único chango aquí. Ahí va, ahí va, para arriba. Vámonos. Voy a meter unos bloques. A ver si me perlea. Me tapo aquí, rápido. ¡Uy, cómo se metió conmigo! ¡Se metió conmigo, Javi! Voy a hacer una jugada increíble. Mira, voy a encerrarla aquí para que no me mate. Mira, 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 mira. Vas a quedar flipando, chaval. Esto. Cierro. Y perleo para arriba. Y bloque, listo. Ahora sí. Vamos para arriba. Mira, 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 mira. Alta jugada, ¿viste? ¿Ya rompieron la faction de arriba, Javi? O está todo normal. A tu cabeza le hace falta la mandíbula, güey. ¡No! Mi mandíbula. ¡No tiene mandíbula! A ver, te lo voy a ver, te lo voy a ver. A ver. Ay, ya cambió de suscriptor. Sí, se me quitó la envidia, Javi. ¡No! ¡Me no quedó la faction! ¡No! Ya, pues, muertísimo. Y bueno, ya les saqué el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Chavales. Ya estoy muertísimo. ¡Qué bonito! Ayúdame, ayúdame, Javi. Ayúdame, ayúdame. Estoy pasando muy mal, ¿eh? Estoy pasando muy, muy mal. Casi muero. Bueno, también es que estoy como que tropaniqueando, ¿verdad? También, ¿por qué no? Ya me tiré. Ok. Te veo acá abajo. ¿Ok? Al dos versus uno, dos versus uno. Sí lo matamos, sí lo matamos, ¿eh? Sí lo matamos. Dale focus, dale focus. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Se tiró a su amigo, se tiró a su amigo, se tiró a su amigo, ¿eh? ¿Cómo vas? ¡No! Bien dropeado, el Javi. ¡No! Ya estoy muerto. Yo te meto, pero es ahora mismo, Javi. ¡No! ¡No! Ya llegó el punto en el que ya me estoy poteando así por potearme. Mira, ya me voy a potear así. No voy a ganarle, evidentemente, a sus dos versus uno. Es imposible. Bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada. No tengo una pote en el Ender Chef, ¿sabes? Voy a comer la noche, creo. Y pues ya. Para despedir el video. Ay, me como la noche. Y a ver, vamos a intentar matar a alguien, vamos a intentar matar a este. Voy a intentar matar al otro. No, es imposible matarlos porque se te van a estar poteando y busteando todo el rato. Pero pues sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya gustado mucho la idea de quedar right antes del End of the World. Porque como no puedo jugar el End of the World porque si hubo un video dos domingos. Pues bueno, aquí estamos jugándome un mini End of the World. Así que espero que les haya gustado. Cuéntame acá abajo en los comentarios cuál ha sido tu mejor End of the World. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. O cuéntame de qué forma... Cuál ha sido el más right divertido que has tenido. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. No. No.